Hola, soy PNL Pemelero y os invito a que vengáis a nuestros talleres de ranchillo. Seguro que no lo lamenteréis. Hace como cuatro años que empecé con los talleres y poco a poco se han ido formando muchos grupos. Afortunadamente no puedo coger a todas las chicas que les están gustando los talleres. Las chicas suelen venir un poco con nervios y siempre me dicen, yo ni siquiera sé cómo son las agujas de ganchillo, nunca he hecho nada. Que tienen momentos de estrés, o bueno, el trabajo, los estudios, hijos, lo que sea. Y llega el momento en el que entran, cierran la puerta y como que ya se ha pasado la hora y es el único momento que tengo de la semana así para mí, estoy tranquila. Yo creo que sí, que en general la gente también lo toma como el que va a un gimnasio o algo así, como un hobby, pero... y también terapéutico. Ni una que era mía. Una que era mía. He recuperado otra vez mi historia, esta que la sabía así, pero la había olvidado. Desde pequeña hemos crecido viendo a nuestras abuelas haciendo puntos, ganchillos, nos hacían los vestidos de punto inglés. Habíamos intentado aprender con ellas un montón de veces, pero nunca nos habíamos puesto en serio. El año pasado descubrimos a Penélope y decidimos apuntarnos y ya pues ha sido cuando nos hemos enganchado al ganchillo definitivamente. Busqué por internet cursos de ganchillo y me salió Penélope y empecé en septiembre. Hice el de principiante y bueno, y ahora ya he empezado, he hecho el de avance. Y ya tengo cola de pedidos. La gente está deseando ya que le hagas cosas y le dice, por favor, tenés paciencia que estoy aprendiendo. Pero sí, de hecho, y también tengo amigas que sé que al verme lo que hago y tal, pues le han entrado ganas de apuntarse también. ¡Gracias!